Bienvenida, Carmela. Cuéntenos, ¿cómo es que nace su apego por el atletismo? ¿Cuándo? ¿Cómo nace? Mi apego nace cuando era muy chiquita y me gustaba como lo que hacía mi prima que también entrenaba. Y me gustaba mucho, me parecía algo divertido en ese momento. Entonces, gracias a mi abuelita me ayudó a entrenar y desde chiquita me gustó. No lo hacía seriamente, pero me gustaba correr, venir acá al entrenamiento. Me parecía divertido. De chiquita solo era un juego. O sea, venía acompañando a alguien. ¿Cómo era eso? Venía acompañando a mi prima que se llamaba Jocelyn Vidal y me gustaba porque mi abuelita me traía. Y de ahí a ella yo le molestaba que quería entrenar, quería entrenar. Y de ahí a ella me ayudó. Hablamos con un profesor porque no aceptaban a tan chiquitos porque vienen a molestar. Tenía cinco años. Tenía cinco años y el entrenador me permitió así ya comenzar a entrenar. Y ya, ahí comencé. ¿Cómo empezó? ¿Qué empezó haciendo? Juegos. Creo que de chiquito es muy, no sé, didáctico. Y no nos mandaban a hacer cosas muy grandes, sino de a juego. Comenzábamos a correr, a hacer fondo, pero jugando, jugando. Me acuerdo que había un entrenamiento que a mí me encantaba. Que era aquí mismo, que era 25 minutos por los juegos. O sea, íbamos corriendo de juego en juego en juego. Y así completábamos los 25 minutos. De ahí con los que eran más grandes, ellos hacían así solo largo. Pero como éramos chiquitos nosotros, nos hacían jugar. Y eso me parecía divertido y era lo que me gustaba del entrenamiento. ¿Quién es justamente su iniciador ahí? Mi primer entrenador fue Patricio Quille. Con él, ahí toda mi familia, todos mis primos todavía entrenaban. Y de ahí, ahí comenzó. Ese fue mi primer club. O sea, es de una familia de atletas. Claro, cuando yo era chiquita, toda mi familia, todos mis primos, hasta mi hermana, todos entrenaban. De ahí ya, cuando se hicieron grandes, ya encuentran sus caminos y se van. Y yo, yo soy la única que me quedé de toda mi familia. En el atletismo. En el atletismo. ¿Qué ha ido encontrando en el atletismo? En el atletismo he encontrado muchas cosas. Primero, creo que me ha ayudado a aprender muchas cosas. Creo que me gusta y aprendo muchas cosas como la responsabilidad, la dedicación. Porque aquí, claro que también es la ayuda de mis papás y todo, pero también depende mucho de mí. De yo esforzarme, de todos los días yo venir. Porque tranquilamente puedo decir, sí, me voy a entrenar y se va a otro lado. Pero no es mi dedicación, porque lo que yo quiero, y es como la constancia que me ha enseñado, que hay muchas cosas, altos, bajos. Pero hay que seguir por lo que uno desea. Volviendo al inicio, ¿cuándo empiezan las primeras competencias de Pamela? ¿En dónde? Después de la pandemia. Ahí fue, mi primera competencia fue el cross. La verdad, nunca me ha gustado el cross. No me gusta mucho el largo, yo soy más de distancias cortas. Pero bueno, dice, vamos al cross, vamos al cross. Y me acuerdo que fue la cosa más fea de mi vida, porque era una época de lluvia. Entonces, el llano se hace desvaloso, hay mucho lodo, mucho todo. Y yo me acuerdo que me caí por todo lado, quedé muy atrás. Y yo regresé de ese campeonato con una decepción muy grande. Y yo dije, chuta, o sea... ¿En dónde fue? Fue en Quito, en algún lugar de Quito. Y yo dije, no, o sea, no, no, no me gusta. Creo que esto no era lo mío. Y después de esa competencia tuvimos el campeonato nacional en Lambato. Y yo igual hacía dos pruebas, el 1500 y el 800. Y primero es el 1500. Entonces, yo ya como que no iba con tanta confianza en mí. Dije, no, o sea, están estas chicas que acá ya me ganaron en el cross. Ellas llegaron primeras y yo llegué última. Entonces, ahí comencé muy desmotivada la competencia. Y quedé igual como quinta, cuarta, sexta, no sé, ya atrás. Entonces, ya fue como que igual otra desmotivación. Dije, no. Y al siguiente día tenía el 800. Y el 800 sí era lo que me gustaba. Pero igual, como que ya me mandaron en la segunda serie. Y cuando mandan en la segunda serie es como que no me toman mucho en cuenta. Solo es como una prueba. Pero yo había tenido aquí el selectivo que no tuve un mal tiempo. Tuve dos, diecinueve igual solita. Pero, o sea, estaba como que entre sí, en que no. Y que eres buena y no tan buena. Y ya como me mandaron en la segunda serie. Y mi entrenador me decía, tienes que sacar podio. Y me decía, ya estaba con Sachi. Tienes que buscar. O sea, estás solita desde el inicio. Sal a correr. Y ya, pues, y yo, yo veía. Y en mi serie no había ninguna de las chicas. Bueno, ya habían corrido en la primera serie. Y entonces ya estaba así como que chuta. Y ya salimos. Y yo me acuerdo de esa competencia. Salí durísimo. En la primera vuelta salí muy rápido. Que en la segunda ya me faltaba 300 metros. Y yo ya estaba cansada. Y yo me quería retirar. Porque, o sea, eran cosas que recién estaba experimentando. Ahí recién conocía lo que es el ácido láctico. No sabía que era eso hasta esa competencia. Y pues ya llego así. Llegué muerta. Yo me quería desmayar. Y me dicen, Pamela, ganaste. Y yo, ¿qué? Sí, mija, ganaste, ganaste. Tienes tú 2.18. Y ellas tienen 2.19. Y yo, ¿qué? Y de ahí como que, o sea, no me la creía. De ahí total sí, gané. Y de ahí había los Juegos Sudamericanos que eran en Argentina. No clasifiqué porque la marca era 2.16. Pero ya como que fue como que, wow, o sea, ya gané. Estaba cerca de que sí. Ajá, como que estoy ahí en las buenas. De ahí pasó. De ahí teníamos Juegos Nacionales 2022 prejuveniles. Igual, yo no le tenía un amor al 1500. Porque decía, era mala para el 1500. Igual así comencé esa competencia. Siempre es primero en 1500 y luego el 800. Entonces iba al 1500. Y me acuerdo que esa competencia fue la mejor competencia. de mi vida. Porque yo comencé igual desmotivada. Yo dije, o sea, esto ya solo voy a correr. Quedo cuarta, quinta, ya. Igual no sirvo para esto. Y yo decía. Y era en Guayaquil total. Salgo y como que toda la competencia me mantuve en el grupo de delante. Y yo me acuerdo así que Saki. Él estaba en una esquina y me decía, valiente, valiente. Estás muy bien. Aguanta, aguanta. Y yo, ¿qué? ¿Estoy haciendo bien? ¿Qué estoy corriendo bien? Y de ahí me faltaba 300. Y me acuerdo que me dijo, sal, sal. Y yo me sentía muy bien. Así muy bien. Y salí y no, no sentí nada. Solo me fui. Y luego llegué. Me doy la vuelta. Y llegué primera. Y solo le veo al Saki ahí. Y yo digo, ganas. Y yo voy corriendo igual y le abrazo. Porque no, no me la creía. O sea, yo dije, jamás voy a ganar un 1500. Porque no me sentía bien corriendo. Total, gané. Igual en el 800 también ya se me hizo mucho más fácil ganar. Y desde ahí ya clasifiqué a Brasil. Mi primer sudamericano fue en Brasil. Y de ahí también en Brasil. Me sentía muy nerviosa, sí. Porque era mi primer evento. Y como que se vienen muchos pensamientos a la cabeza. No sé dónde. Yo decía como que tal vez yo no estoy al nivel de ellas. Porque yo les veía a las chicas que eran fuertes, muy grandes. Y yo era como chiquita, así flaquita. Y yo decía, no sé, o sea, ¿qué hago aquí? Si estaré bien, no sé, tendré el nivel para estar aquí. Y corrí, me fue bien. Quedé en el 1500 segunda y en el 800 tercera. Y con muy buenos tiempos. En todo esto, ya va definiéndose prácticamente su especialidad en la pista. Claro. Hay alguien que ya nombró. ¿Es Byron Saki Faye el que lo van caminando en eso? Claro, porque, o sea, Byron como que cuando nos van formando, como que nos van probando en todo. Llega, cuando somos chiquitos, me meten que al 3000, al 10.000, a todo para ir probando en qué me desempeño mejor. Y me acuerdo que corrí un 600 en menores. Que corrí muy bien, gané. Entonces, como que ahí me iba viendo que por ahí iba yo por la velocidad, no tan largo. Y por eso me manda a las pruebas de 800 y 1500. Interesante. Y va también transitando por diferentes clubes. Claro, o sea, primero tuve en este club que era de Patricio Quille, no me acuerdo el club, pero ahí estábamos. De ahí ellos se separaron y yo pasé al Club Chucos, donde Saki estaba dentro del Club Chucos. Luego, en la pandemia, ahí me quedé solo con Saki. Y ahora que el profesor me está ayudando también. Ya, muy bien. Esta trayectoria es súper interesante. Ahora, a nivel mundial, ¿llegó ya a participar en un mundial? Sí. ¿Cómo lo asumió este mundial? A ver, este año, bueno, desde a finales del anterior año que ya se escuchaba que va a haber un mundial U20 y que realmente el tiempo era 2, para mí 800, era la marca 2-9-0-0. Entonces yo dije, no estoy muy lejos, o sea, tengo 2-9-90 y desde el anterior año ese comenzó siendo mi sueño, mi objetivo. Y desde que estaba en etapa general era, pero quiero el mundial, quiero el mundial, quiero el mundial. Por eso fuimos también al Campeonato Nacional de Lima. Corrí y realmente, o sea, estaba sola. Sí, es más complicado correr sola, correr con tanta gente que va por el mismo objetivo, el mismo nivel. Y ahí estaba sola y no llegué, corrí en 2-11 creo que fue, pero ya lo hice sola. Entonces como que era esa confianza de que puedo correr sola, puedo, estoy cerca de lo que quiero. Y ahí fuimos al Sudamericano U20, que fue mi última oportunidad para la marca. Y me acuerdo que esa competencia yo me sentía tan bien, fue una de mis mejores carreras porque hay muchas veces que compito y como que pienso y digo, Pamela, no hiciste esto, tenías que salir antes, tenías que ser más rápida, agresiva, no sé, cosas así. Y de esa competencia me acuerdo que hice todo lo que pude, o sea, di lo mejor de mí desde el inicio al final, porque considero que el calentamiento también es importante, porque como que estamos con toda la gente ahí y es como que mi fuerza mental de Pamela, estás bien, confía en ti. Y todo eso lo hice bien, fui a la competencia, me sentía muy bien, salí decidida, pegada al primer grupo y yo pensé que sí, porque en el Sudamericano me acuerdo que había el cronómetro grande y ahí yo veía el tiempo y digo, creo que estoy, o sea, creo que entré y creo, yo me acuerdo así que llegué de la competencia, sí, me giré, le vi a mi familia, a mi papá, que había, o sea, que todos pensamos que sí, total, ya vemos el tiempo y era 2.975, entonces ahí fue como que un golpe muy fuerte para mí, porque, o sea, era lo que yo soñé, o sea, realmente soñé con ir al mundial en mi prueba, en mi prueba, y no fue, y todos venían y me decían, Pamela, tranquila, que corriste bien, y yo, no, o sea, no, no, no lo logré, y me acuerdo que sufrí tanto, y ya regresamos a Cuenca, ya normal, y me llega el comunicado de que, pa, me vas al mundial a la posta, y era también algo que no me podía creer, era como que, ¿en serio? ¿Yo? ¿Seguros? Pero, o sea, me hizo muy feliz, pero también era como un medio agridulce, porque no era lo que yo quería, o sea, era algo como que a medias, pero igual ya comenzamos a entrenar para el mundial, y cuando me fue al mundial fue increíble, fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y creo que eso me ayudó ahora a entrenar más fuerte, dedicarme más, esforzarme más, porque ya, ya no es solo la Pamela que corre, campeona nacional, soy mundialista. Exactamente, y acaba de abrir, si no estoy mal, el Quito hace días tiene que conseguir tres medallas de oro. Sí. Prácticamente es una figura a nivel nacional. Ya no solo su desafío está en lo nacional, como usted mismo dice, ¿hacia dónde está mirando? Ahorita creo que es mi último año 18, entonces, desde que entré a mi categoría 18, que tenía 15 añitos, como que estoy dentro de las mejores, se podría decir, entré en el primer año, quedé segunda, tercera, en el anterior año también, en el 1500, quedé tercera, en el 800, cuarto, pero era iberoamericano, pero entonces creo que todos los años me he mantenido dentro de las mejores, y lo que espero este año, y ojalá se dé, es ser campeona sudamericana, en mis dos pruebas. Ya, y hay un desafío mucho más grande, ya vienen nuevas categorías. Claro, ya comienzo, el próximo año lo que estaba hablando con mis entrenadores, es que ya entro al U23, y hay bastantes campeonatos en Paraguay, México, Uruguay, entonces, allá voy direccionada, porque estoy en un muy buen nivel, y tengo que aprovechar mi nivel, y ojalá pueda ir a todos los campeonatos. Claro que sí. Y dentro de todo esto, ¿qué sacrificios está haciendo, Pamela, por dedicarse de lleno a la presión? Claro, ahora estoy entrenando a las 7 de la mañana, porque el entrenador tiene que irse a trabajar también, entonces estamos madrugando, y también es mi sacrificio de esforzarme más, o sea, ya no es contentarme con que, sí, hoy estaba mal, pero vine a entrenar, sino hoy estaba mal y entrené bien, sino es también el trabajo mental mío, y de lo físico también, y gracias al esfuerzo de mis papás también, que todos los días ellos me están apoyando, que si estoy adolorida, que si necesito ir al psicólogo, que si necesito comida, todo, todo ellos me ayudan, y es el sacrificio de ellos, y el mío también. ¿Y la motivación de Pamela, dónde está? Mi motivación es, mis sueños, cumplir mis sueños, o sea, realmente, bueno, cada año creo que me voy planteando un objetivo, y ya de este año, desde el inicio era el mundial, ya fui al mundial de la manera que sea, pero fui al mundial y me siento muy contenta de venir al mundial, y ahorita es ser campeona sudamericana, y con eso creo que mi motivación de todos los días es venir a entrenar, porque quiero ser campeona sudamericana. ¿En 2025 o campeona sudamericana? No, en 2024, claro, porque el campeonato es en diciembre. Quiero ser campeona sudamericana en mi categoría U18, cerrar con broche de oro se puede decir mi categoría, porque ya soy grande, ya soy vieja para el U18. Bueno, y en eso, 2025, ¿qué se viene? Ya estamos prácticamente a dos meses de... Sí, realmente creo que viene un reto muy grande, porque como digo, entro a otra categoría, creo que ya comienzo el U23, y, o sea, U20 también me sigo manteniendo 20, y creo que en U20 también estoy en muy buen nivel, porque me fue el sudamericano U20, quedé cuarta, pero igual, o sea, creo que este año tengo la posibilidad de entrar en un buen podio para el U20 y para el U23 ir experimentando, ir conociendo nuevo, un nuevo nivel. Ya, y dentro de todo, justamente eso, para ya al subir el U23, ¿qué hay que mejorar? Ay, es complicado. Yo creo que es todo, porque, o sea, ahorita yo considero que estoy bien, pero igual tengo que mejorar muchas cosas, creo que técnicamente necesito mejorar mucho. De las piernas voy bien, pero yo siento que lo que me falla es como los brazos, la posición de la espada, porque yo me visto y cuando entreno acá con ellas, como que las piernas se me van y el cuerpo se me queda así, entonces cuando ya no alcanzo es como que... y son cosas que tengo que mejorar y trabajar mucho. Ya, muy bien. Y, digamos, ¿y estás estudiando, Pamela? Sí. ¿Qué estás haciendo justamente, además de la parte deportiva? Sí, ya comencé la universidad, estoy en primer ciclo de fisioterapia, aquí en la UPS. Claro, es que fue también todo un lío descubrir qué quiero hacer de mi vida, porque antes decía que quería ser ingeniera civil, porque me gustaban mucho los números y todo eso, pero yo decía, como que no va conmigo, o sea, desde chiquita estaba en el mundo del deporte y desde chiquita es lo que me gusta. Y me hacía esos test de Google a ver de qué es lo que va conmigo y me decía, deporte, 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 entonces ya me puse a pensar y dije, ¿qué sigo con el deporte? Profesora de educación física no me gustaba. De ahí medicina, hay una rama que es la medicina del deporte, que eso me parece muy interesante, me encantaría hacer eso, pero siento que es mucho tiempo, demasiado tiempo, entonces vi como la fisioterapia, algo que también me llama mucho la atención y me gustaba. Camel es de la que disfruta el atletismo definitivamente. Sí, creo que le tengo... En la pista nos queda grabadísimo en el Mundial, una gran sonrisa, lista para competir en la posta de los 200 y regala a paso de oro una gran sonrisa, es súper importante, disfruta mucho. Sí, sí, creo que desde chiquita me llena mucho el atletismo, siento que de mi día es lo que más me gusta, porque puedo tener muchas preocupaciones en el colegio, la universidad, la familia, amigos, lo que sea, pero llega el momento donde que entreno y también sufro, porque claro, es duro entrenar, estoy muriendo, entrenando, estoy sudando, mi cuerpo está sufriendo, pero me da felicidad, me alegra, porque es lo que quiero y siento que estoy trabajando para lo que deseo a futuro también. Siempre un deportista tiene referentes, sobre todo para su visita y historia y todo. Pamela, ¿tienes sus referentes o se hace su propia figura? No, sí tengo mis referentes también, creo que aquí es muy importante la marcha, igual Daniel Pintado, Glenda, que a Daniel Pintado no lo veo, pero Glenda sí lo veo aquí, y es como que wow, o sea, ellos también son de aquí y son muy grandes en el mundo, son primeros en el mundo, tienen medallas olímpicas, es como que yo también quisiera hacer eso, así, porque cuando yo era más chiquita yo veía a la gente y yo decía, ay, yo quería, yo quisiera ser como ellos, y ahora yo soy la grande, y yo siento que también soy ejemplo para otras. Una responsabilidad. Ajá, porque entrenaba con el, con profesor aquí, pues, y ahí está un montón de chiquitos y como que todos me miraban y decía, pami, yo quiero ser como tú, pame esto, pame, qué lindo, entonces también siento esa responsabilidad de, de demostrar y de ayudar y de enseñarles también a, a ser responsables, a dedicarse, a cumplir con sus sueños. Pamela, para ser una gran atleta, eso no, no nos cabe la menor duda, ¿qué mensaje deja para, para la gente, para el país? No sé si es de usted, o qué es lo que espera de la gente. ¿Qué es lo que espera de la gente? No, yo espero, igual, o sea, primero estoy muy agradecida con, con todos los que me apoyan, porque no es solo mi familia, amigos, entrenadores, compañeros de entrenamiento, que me apoyan mucho, y yo agradezco mucho eso, porque, también, parte de eso viene mi confianza, porque ellos me dicen, Pame, tú eres muy buena, Pame, yo quisiera ser como tú, Pame, qué bien que corres, o cosas así, es como que, a mí también me motiva, y, y me ayuda a seguir adelante, porque, creo que, ser un deportista, es muy complicado, porque, es así, sube y baja, y eso, el conjunto de todo, tengo que estar bien con todo, para competir bien, y es como que, la mentalidad, que hay que ser fuertes mentalmente. Exactamente, y a propósito, y algo que, no, no vale dejar pasar, entiendo, si papás son, clave, en este proceso. Mi familia, sí, desde que comencé, pues, en los campeonatos, como que, de poco a poco, íbamos, así como yo, ellos también iban viendo, que, esto es para mí, y que, esto se está convirtiendo, en lo más importante, de mi vida ahorita, porque, o sea, también está la U, mis estudios, pero, lo que me hace feliz, y realmente me llena, es el atletismo, entonces, ellos también desarrollaron, esa pasión, junto a mí, entonces, ellos también me apoyan, mi abuelita, me acompañan a todo, están detrás mío, pero mi hija, pero mi hija, pero mi hija, y yo también, entonces, es bonito compartir, esta pasión con ellos, y que ellos me apoyen. Ahora, les nombra a su abuelita, a sus papás, no, no ha dicho, sus nombres, sería súper interesante, saber, cómo se llaman ellos, y qué mensaje les da a ellos, sobre todo. Mi abuelita se llama, Soy la Cordero, mi papi se llama Walter Barreto, mi mami, Fernanda Vidal, y mi ñaña, Camila Barreto. No, yo les agradezco mucho a ellos, porque yo siento que sin ellos, no sería nada, porque, como digo, es muchos altos y bajos, y creo que de los bajos, ellos son los que me han ayudado a salir, y sin ellos, yo no sería lo que soy ahora. Vamos a esperar a Pamela, muchas cosas. Ojalá sea de todo lo que espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.